Si me alejo de ti, es porque he comprendido que soy la nube gris, que no he blanco camino Me voy para dejar que cambie tu destino, que serás muy feliz y enteras lo que has perdido Si me alejo de ti, es porque yo quisiera que seas muy feliz, aunque de amor me muera Me voy para dejar que cambie tu destino, que no hay comer al fondo, que no seré comprendido Y otra vez volvería a ser el errante trovador, que en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el escenaje azul, con depresión a la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz Y otra vez volvería a ser el errante trovador, que en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el escenaje azul, con depresión a la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz Si me alejo de ti, es porque he comprendido que soy la nube gris, que no he blanco camino Me voy para dejar que cambie tu destino, que serás muy feliz y enteras lo que has perdido Si me alejo de ti, es porque yo quisiera que seas muy feliz, aunque de amor me muera Me voy para dejar que cambie tu destino, que no hay comer al fondo, que no seré comprendido Y otra vez volvería a ser el errante trovador, que en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el escenaje azul, con depresión a la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz Y otra vez volvería a ser el errante trovador, que en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el escenaje azul, con depresión a la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz